¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a toda la gente en sus casas. Claro, para darles a conocer respecto de estos antecedentes policiales ocurridos durante las últimas horas. Partir contándoles con lo que tiene que ver con un decomiso de droga realizado por la Policía de Investigaciones. Esto encontrado en dos sujetos que se trasladaban desde el norte del país hacia Concepción, hasta donde traían esta droga cerca de 5 kilos de cocaína base. La Policía de Investigaciones que actualmente cuenta con un moderno sistema también de detección de las drogas y distintos elementos que puedan tener también los paquetes que transportan las personas. Dos personas detenidas, uno de ellos con antecedentes policiales, claro que por receptación, ninguno vinculado anteriormente, al menos por los antecedentes con temas de narcotráfico. Estas personas han sido puestas a disposición de la justicia. Se decomisó entonces estos cerca de 5 kilos de cocaína base, evaluados en casi 70 millones de pesos. Quiero invitarte a que pasemos a escuchar las palabras de la PDI respecto entonces a este operativo. Se efectuó una vigilancia respectiva y se efectuó el control al regreso de la zona norte en el sector del peaje Retiro. Producto de este procedimiento se logró la incautación de alrededor de 4.839 gramos de cocaína base, lo que representa alrededor de un avalúo de 70 millones aproximadamente. Los hombres tenían 25 y 36 años, se movían en un vehículo Toyota Yaris cuando son interceptados entonces por la PDI. Uno es adiestrador de caballo y el otro jinete. Cambiamos de tema también por lo que tiene que ver con un robo, esta vez antisociales quienes robaron un container con un camión. Es un camión que se trasladaba desde Puerto Monta hacia la zona. En Valdivia es donde antisociales se acercan al conductor de esta máquina, amarrándolo, dejándolo en la cabina y trasladando este camión hasta el sector de Santa Juana, donde otro camión se lleva el container, el cual trasladaba Salmones, entonces hacia la ciudad de Concepción. Todo un trabajo de investigación que dio con el paradero de este container, el cual estaba en el sector de Palomares, aparentemente en un lugar donde se arriendan bodegas para dejar este tipo de productos. No se tiene con certeza la cantidad de especies de salmones que se tenían al interior del camión, pero fueron recuperados cerca de 30 millones de pesos en algunas especies. Se presume que las otras podrían estar siendo comercializadas en distintas partes, tanto de la ciudad como del país. Pasemos a escuchar también declaraciones respecto a este procedimiento llevado a cabo por la brigada investigadora de robos acá de Concepción. Al dejarlo ahí, nosotros tomamos conocimiento del hecho, entrevistamos a esta persona y esto fue en el sector de Santa Juana. Asimismo empezamos a hacer las investigaciones y averiguaciones, logrando tener un buen resultado, ¿cierto?, para recuperar la rampa del camión. El empadronamiento nos lleva inmediatamente a una bodega que estaba cercana al lugar, para también recuperar el container de 20 pies que tenía el contenido, que en este caso era el Salmones. Se sigue investigando para ver entonces qué pasó con el resto de especies que fueron robadas. El conductor estaba ahí también, no quiso dar declaraciones, eso sí, respecto a lo que ha sucedido, pero se presume que serían varias las personas que actuaron en este delito. El llamado, como siempre, es a comprar en lugares establecidos. Por supuesto, todos estos antecedentes en nuestra edición central de TVU Noticias. Que estén bien. Buenas tardes.